Irina limpió el suelo del porche de la cabaña y echó otro vistazo a la zona al final del verano. Los parterres están llenos de flores de manzano, sus ramas se doblan bajo el peso de las frutas maduras y el aroma se detiene. Compara, más círculo Irina sonrió, esta trama es idea de su abuelo, el padre de su madre, él murió hace mucho tiempo, pero la glorieta hecha por las manos de su abuelo todavía está en pie, fuerte y confiable. Al igual que el propio maestro una vez. Parece que en general era práctico. Yo podía hacer todo yo mismo cuando Irina era niña, mi abuelo le construyó una casa en el árbol, le encantaba leer allí o simplemente sentarse y soñar con algo. Su abuela no le permitió pasar la noche allí. Abuela, ya es bastante mayor y tiene el corazón débil, recientemente fue operada, su abuela está en el hospital, necesita cuidados especialmente para eso, la madre de Irina. Se tomó vacaciones del trabajo, ahora está al lado de su abuela, cuidándola, entreteniéndola con las conversaciones que tienen en general. Familia pequeña pero muy amigable. La abuela también cuidó a su madre hace muchos años. Irina cuidará de su madre, pero quien estará al lado de Irina cuando envejezca. Esta es una gran pregunta los pensamientos sobre la vejez. Solitaria asustaron a la mujer, trató de alejarse de sí misma al final no todo está perdido. Aún no tiene cuarenta años, tendrá tiempo de formar una familia, incluso dar a luz a un niño algún día en el futuro cercano, no es que Irina estuviera tan ansiosa por casarse, ella vivía bien con su madre y su abuela. Hacía calor, tenían una casa acogedora, claro que extrañaba a su abuelo. Mucho, pero con el tiempo el dolor de la pérdida disminuyó. Es sólo que así debe ser, así es como la naturaleza concibió el matrimonio y la maternidad, el propósito de una mujer, al menos en la maternidad, es como un vaso de Agua en la vejez y todo lo demás, probablemente da miedo estar completamente, completamente sola en este mundo, sin ser amada por nadie. Sin amar a nadie Irina trabajaba como gerente en una empresa dedicada a la producción y reparación de muebles, el nombre debería haber sido sólido, pero, de hecho, los deberes de Irina incluían el seguimiento de los pedidos y era un trabajo aburrido y monótono. Que, sin embargo, exige atención. Y, en general, Irina tenía una escrupulosa educación en economía en el momento de elegir la universidad, era la dirección más prometedora y de moda. Con una visión confiada y resuelta, así es como, en su opinión, debería ser un graduado de una universidad de economía, pero en su juventud todos sueñan con algo grande y, a menudo, poco realista. Pero, Irina nunca conoció a su padre, vivía con su madre. Abuelos, y luego sin el abuelo, claro, dejando a una niña mayor. Comenzó a hacer preguntas sobre el segundo padre, la madre se fue y prometió que sól le explicaría más tarde. Pero un día, Irina, que ya tenía años, insistió y su madre admitió que su hija era fruto de Un romance navideño de corta duración y completamente accidental, la madre de Irina en ese momento todavía era estudiante, sus padres, al saber de la inminente. Reposición, no estaban contentos, por supuesto, pero apoyaron a su hija y la ayudaron a completar sus estudios. Y cuando nació la nieta, los abuelos recién nacidos se enamoraron del bebé hasta que la madre de Irina se graduó de la universidad y consiguió un trabajo. Trabajando para darle a su hija la oportunidad de crecer en su carrera aún soy una abuela joven aunque estaba jubilada, ella era quien cuidaba a su nieta. Irina los amaba, amaba a su mamá, a su abuela y a su abuelo con todo su corazón, ellos creó para ella un mundo especial, cálido, acogedor, amable, con ellos se sentía bien y tranquila, pero aún así no dejaban de pensar en su padre, dónde está, cómo es, si tiene familia, de qué tipo. Del carácter que tenía en la infancia, Irina soñó que un día su padre la encontraría y eso sería obligatorio. Un hombre guapo, inteligente y alegre, en general, Irina no se cansaba de ello. ¿Padre desconocido qué puedo decir? Aparentemente, Irina se parecía exactamente a su padre desconocido, su madre, abuela y abuelo eran de una raza completamente diferente, cabello rubio, piel clara y ojos azules. Piel oscura, ojos marrones brillantes, cabello negro brillante, una belleza como la llamaba su madre desde pequeña era genial en su juventud, Irina realmente se consideraba hermosa, esbelta, alta. Su apariencia un tanto exótica siempre atraía la atención de los demás y a la chica le gustaba ahora. Irina se llamaría a sí misma bastante. Una mujer común nada especial, no aterrador, pero también feo, verdad escrita, definitivamente parecía un poco más joven que su edad. Muchos notaron esto Irina se sentó en los escalones del porche calentado por el sol, llegó a la casa de campo justo después del trabajo. Su madre pidió regar las camas durante el día, el calor sigue, la tierra se está secando hasta agrietarse, es una pena que las plantas en general Irina vino aquí el fin de semana para ayudar a su madre, fue su madre quien hizo todo el trabajo principal, pero ahora su abuela la necesita, por lo que Irina tuvo que asumir sus responsabilidades y eso fue lo que hizo. No es una carga, es mejor que sentarse en un apartamento vacío y sofocante de la ciudad, viendo estúpidas series de televisión o algo así, y nada más que hacer en casa, en la casa de campo. A Irina siempre le gustó este lugar, tenía los más cálidos recuerdos del lugar y, ahora incluso partir tenía una energía especial que no quería. Ese iupas hace anoite aquí mismo no primero onibus para a ciudad de directo para otra baló, nao, nao va ahí funcionar en casa, baguera a gata está con fome, ningén va ahí alimentala excepto Irina, o que significa que tere hay que ir para la ciudad. Irina miró su reloj. Vaya, casi. Los ocho tenemos que darnos prisa, de lo contrario llegarás tarde al último autobús. Y entonces definitivamente tendrás que hacer cuco en la casa de campo. Me cambié de ropa con éxito, agarré mis cosas, cerré la puerta y casi. Corrió por la pista abarrotada hacia la parada. Estaba oscureciendo, el calor del día rápidamente se transformó en un agradable frescor en la hierba. Los grillos familiares empezaron a vibrar desde la infancia, sonidos suaves al final de la calle. En la parada de autobús, Irina vio una foto increíble cerca de la cerca de los Sidorov, justo en la gran ronda cana, una niña, de unos años, niños, delgada, desaliñada, en Svetlohe. El vestido ya estaba cubierto de polvo, sus rodillas también estaban cubiertas de polvo, Irina. Se sorprendió, pero quienes eran los niños del lugar, los había bien desde hacía tantos años, todos los vecinos ya se habían convertido casi en familia. Los Sidorov y esta niña salieron a sentarse fuera de la puerta, de nuevo, una versión más o menos en la puerta del castillo de los Sidorov, lo que significa que ahora no están aquí. ¿A quién le importa qué clase de chica? habló una voz interior. ¿Estás en el autobús? Llegas tarde. Era evidente que algo andaba mal con la chica. Irina no podía pasar por alto a este niño. ¿Estás bien? El bebé levantó sus enormes ojos color avellana hacia ella, el miedo era visible en su mirada, al darse cuenta de esto, Irina se dio cuenta que no fue en vano que se detuvo. Sí, sucedió, dijo la niña levantándose. Donde entiendes, me perdí, ya es de noche, tengo miedo de donde terminé, Irina habló despacio pero y así pasó todo, papá suele recogerme de la piscina, la pequeña habló apresuradamente, él. Siempre sale bien, pero esta vez no funcionó. Pero ya soy grande y dije tomaré el autobús yo mismo, papá, me explicó en qué parada tomar. ¿Cuál bajar? Sí, ya lo sabía, pero parece que me equivoqué del lado del pueblo, tomé el autobús equivocado, fui, me quedé dormido, siempre quiero dormir después de la piscina y cuando me desperté, miré por la ventana. Había casas en el bosque, algunas cercas y mis bolsos no estaban allí, pero tenía un teléfono en mi bolso y alguien me robó el dinero de una bolsa de deporte. Entonces salí, caminé, caminé, estaba cansada y luego me encontraste, cariño, bueno, ya he sufrido bastante. Negaste la cabeza, Irina, te ayudaré a llegar a casa, ojos, ella incluso finalmente se permitió. Sonríe y cómprame un boleto. Bueno, claro que lo compraré, incluso te llevaré a casa, de lo contrario tus padres probablemente ya estén preocupados. Por cierto, ¿cómo te llamas, Ira? También Irina. Entonces somos tocayos, Irina sonrió y le tendió la mano a la niña. Ahora corramos hasta la parada del autobús, de lo contrario el autobús saldrá sin que Irina y yo lleguemos a la última parada. La mujer y la niña se sentaron cómodamente en los asientos libres, la pequeña Ira se sentó más cerca de la ventana. Al principio me miró con interés mientras yo pasaba por los campos y bosques. Se quedó dormido apoyado en Irina. Irina miró a la niña con una sonrisa, una figura facial elegante y regular. Pensé que los pasajeros probablemente las confundieron con madre e hija. Aún quedaba un largo camino por recorrer. La niña dio su dirección. Era el centro de la ciudad. Está claro que la niña no está acostumbrada a moverse sola por la ciudad, la pequeña Irina parecía. Un ángel dormido, pestañas espesas en mejillas sonrosadas, cabello largo y castaño en suaves ondas, que no caía sobre sus hombros. Y de repente Uvede levantó la vista y de repente se me puso la piel de gallina en la espalda entre la multitud. De alambre tejido con un patrón extraño. Pero para Irina, esta decoración casera significó mucho. Inmediatamente recordé un verano caluroso en la ciudad hace dos décadas y media, un patio sumergido a la sombra de altos álamos nudosos, un banco, dos. Chicas y un chico, un chico rubio, bronceado, de radiantes ojos verdes y encantador. Con una sonrisa, Denis Astafiev, delgado pero fuerte, valiente y muy inteligente, todas las chicas del patio estaban enamoradas de él, pero él era amigo de ella e Irina, para envidia de los demás. Su edad, a veces iban al cine, Denis llevaba a Irina en bicicleta y corría con ella. Entonces su corazón se aceleró a una velocidad vertiginosa, pero Irina confiaba en Denis. Ella siempre y en todas partes se sentía segura porque él sabía por ella. Listo para cualquier cosa, probablemente en ese momento los adolescentes aún no estaban listos para sentimientos serios, Irina cegaramente y Denis, tal vez se lo sintió y no lo ignoró, no se lo perdió. Ella atrajo la atención de un lindo chico en todos los sentidos disponibles. Para ella, minifaldas, peinados abullonados, maquillaje brillante en ese momento, todo esto Irina pensaba que estaba a la moda y era hermoso, a ella también le gustaría lucir étnica. Mamá nunca le habría comprado cosas tan provocativas y definitivamente no las habría aprobado. Del maquillaje en general, en comparación con Angelca, Irina todavía era una niña. Y sin embargo sentía que sabía que a Denis le gustaba, me hizo sentir también en el alma, también Denis. Una vez le dio a Irina una pulsera que él mismo había tejido con alambre de colores, era algo muy original con un tejido inusual. ¡Guau! ¡Qué hermosa eres tú! Sí, y él mismo creó el patrón, es complejo y único, definitivamente no hay otro igual en el mundo. Irina le sonrió a alguien. La pulsera de alambre puede haberle parecido una baratija, pero a ella no. Denis después de todo, él mismo lo tejió especialmente para ella. Con fotos de esos años y los viejos diarios de Irina en el estante superior del armario de la sala como un recordatorio de juventud sobre el primer sentimiento real, el primero y el último. En ese momento, Irina ya estaba terminando la escuela. Ella a una discoteca en un club local probablemente finalmente decidió aclarar la relación. Irina estaba en alegre expectativa. ¿Y si la besara hoy? Y en general irían al club como pareja, como amantes. Estos pensamientos hicieron que la cabeza de Irina diera vueltas, preguntándose como ellos y bailarán juntos junto a Denis y luego caminarán por la ciudad por la noche, como corresponde a los verdaderos amantes en una cita, se tomarán de la mano. Pero mi madre se opuso al club. No, no, no. Ella declaró severamente que no había discotecas, tú. Aprenderás, crecerás, así que por favor, pero ahora lo principal es estudiar. Irina intentó discutir, estaba desesperada. Bueno, ¿cómo es que Irina ya había elegido un vestido para la noche y había pedido prestado cosméticos a Ángel? ¿Por qué, niña mía, no dejaré que repitas mis errores? Dijo su madre. Miré con cariño a mi hija con ternura y amor. Quiero lo mejor para ti. ¿Crees que fue fácil para mí criarte sola? No, mis padres me ayudaron, claro, pero aún así quiero que consigas una profesión. Ten éxito en tu carrera y luego encuentra a tu propia persona, una persona seria y confiable con quien puedas formar una familia, entiendes una familia completa y fuerte. Mírame, ¿realmente quieres copiar mis errores entonces? ¿Qué quiero decir? A usted, error. Irina preguntó con amargura en su voz. No, ¿qué haces? Te amo. Eres lo más importante en mi vida. Por eso quiero salvarla de cualquier daño. Irina sabía que era cierto que su madre realmente la ama y le desea lo mejor. Quizás sea realmente mejor para una madre conocer a su padre más que a otra persona de Irina. Para ir a la discoteca, Denny se molestó mucho. Cuando escuchó la negativa. ¿Por qué algo le pasó a Irina por alguna razón fue una pena admitir que su madre no la dejó entrar? Planes, que tenías a alguien e IZH en que pensar, y a la mañana siguiente en la escuela Irina se enteró de que había ido al club con Angélica Tato. Por supuesto, ella no perdió la oportunidad. Angélica esperaba que ella y Denny se convirtieran en pareja después de esta fiesta, pero no funcionó. Esa conversación no funcionó, uno con el otro, sólo estaban charlando amistosamente, pero ahora Denny se ha vuelto. Fue doloroso evitar a Irina, pero la niña entendió que no necesitaba mentir y por alguna razón no hizo. No me atrevo a admitir el error. De alguna manera así lo parecía y, por supuesto, no tenía rivales, pero Denny pensaba de otra manera. ¿Por qué se rindió tan rápido? Pasó el tiempo Denny se Irina ya se habían graduado de las universidades, ella era una universidad de economía, él era una academia de derecho, Irina nunca conoció a nadie, dedicándose por completo a la alegría de su madre y su abuela, mostró. Salió casi solo, excelente, la chica fue con confianza al diploma de honor de los chicos, ella traté de no pensar eso, mi madre la preparó primero, estudio, carrera, y luego los hombres no traen estas conexiones para siempre. Tendrás tiempo de hacer todo más tarde, cuando te recuperes, habiéndose convertido en madre, ella también temía que su hija repitiera el asunto. Y si no por alguna razón le parecía algo completamente terrible e inaceptable el abuelo intentó discutir con Daria, pero ¿por qué no le das vida a tu hija? Ella es joven y hermosa, es hora de enamorarse de un paseo pero aunque el abuelo fue considerado el jefe de la familia era el quien tomaba las decisiones importantes que apestaban allí, los timones de las mujeres. ¿Qué entiendes? Le hizo un gesto con la cabeza a la abuela, te lo repito, madre, ya ves cómo terminó todo, Irina observó a Dennis. Todo este tiempo. Desde un lado, de un adolescente flaco se convirtió en un chico alto y guapo angélica todo. Ella también lo extrañaba y ni siquiera ocultó su sentimiento Sanin, a veces brevemente, a veces Irina no conocía a estas chicas, no todas eran de su patio trasero, probablemente Dennis las conoció en su universidad, o donde el padre de Dennis compró a su hijo. El suyo, un coche usado barato, había un chico que conducía un coche extranjero y llevaba a sus chicas, que cambiaban algo muy a menudo. Verás, mi madre sacudió la cabeza mientras miraba el auto negro de Dennis, tú, el voluble Dennis, podrías. ¿Te gustaría ser uno entre muchos? Irina negó con la cabeza no, claro que no le gustaría, ya ves. No es en vano, yo te. Así que no lo dejó ir al club, esta relación suya no habría traído nada bueno, Irina, en el fondo de su alma, creía que su madre estaba equivocada, que Dennis se habría comportado de manera completamente diferente con ella, a veces se conocieron, si se cruzaban por casualidad en el patio o cerca del tren, se saludaban, se sonreían. La mirada en los ojos de Dennis era tan especial, a Irina le parecía que todavía sentía algo por ella en él en los momentos en que conocieron a Dennis, él parecía volver a sentirse como el mismo adolescente conmovedor que una vez le dio una pulsera a su amada, pero Dennis no dio ningún paso en esa dirección. Irina tampoco se atrevió y en mayo sucedió algo increíble y hermoso, después de los exámenes estatales, la prueba principal para graduados todavía tiene un diploma por delante, pero ya no asusta tanto el alma, alegría, alivio, anticipación de una nueva vida, Irina. Y un compañero de clase decidí celebrar este evento en un café con terrazas las vacaciones de mi madre de buena gana para asegurarme de que todo esté bien con el único hijo. Pero Irina se acostumbró a esto hace mucho tiempo, la atención de su madre no la irritó al principio, la chica sentadas en el balcón de verano, champán, refrigerios ligeros, conversaciones divertidas, chistes, risas Irina. Me sentí feliz y hermosa, entonces alguien sugirió que entremos, en el salón comenzaba una discoteca, bailemos, divirtámonos mucho, Irina incluso aplaudió de alegría en ese mismo momento, se dio cuenta de que tenía muchas ganas. A bailar, crepúsculo, pista de baile espaciosa, enérgica, hermosa música, luces multicolores saltando, Irina se disolvía en todo lo que captaba el ritmo, no notaba nada ni a nadie a su alrededor, disfrutaba el baile libremente, se movía al ritmo de la música y luego este toque, alguien abrazó suavemente su cintura con mucho cuidado y... La magia desapareció Irina ya no estaba sola era como si hubiera regresado a la tierra niñas, niños, personas mayores bailaban, se escuchaba la risa de alguien a través de la música. Irina giró para ver quién la tocaba y la encontraba. Mirada con ojos verdes sonrientes al principio no podía creer que todo esto estuviera pasando en Eva parecía más bien un sueño, Dennis estaba a su lado guau, Irina sonrió hola nuestra ciudad sigue siendo un gran pueblo al que no se va. Ir a encontrarse con amigos Irina admitió honestamente que el champán favorecía. Francamente, ella era realmente rara, genial, yo también estoy muy feliz de bailar. Por supuesto, para eso vine aquí. Dennis le tendió la mano, ella puso su palma sobre la de él con gran placer y él la hizo girar. Un baile. Ahora se movían al son de la música rítmica ya juntos y fue maravilloso. Irina se sintió feliz, hermoso amor, no podía dejar de mirarlo. Tanta admiración había, tanta calidez en esa mirada suya. Irina se dio cuenta que lo había. Estaba extrañando por un tiempo largo tiempo. Para el querido Dennis, tan sincero, caminaron durante mucho tiempo. En la ciudad de noche, la madre de Irina colgó el teléfono y respondió brevemente que todo estaba bien, que estaban celebrando los exámenes en un café, ella no dijo, lo sabía, porque el puesto de su madre era primero estudio y carrera, así que chicos. Es poco probable que sus padres aprueben su relación con Dennis. Además, ella estaba hablando de él. Ella no tenía una opinión muy alta y lo llamó mujeriego porque era popular entre las chicas en esa reunión casual. Dennis irina oficialmente como pareja. Por supuesto, lo invitó a ir al cine o al restaurante, a veces simplemente caminaban por el parque o de la ciudad. Terraplén sucedió que fuimos en el auto de Dennis a un campo fuera de la ciudad lejos de todos. Nos besamos, admiramos el atardecer fuera de la ciudad. El atardecer fue especialmente hermoso, simplemente impresionante. La madre de Irina tuvo que sonreír con Erpomiú. Todavía ahí tienes por delante una defensa de diploma y luego tendrás que buscar un trabajo de alguna manera para establecerte allí y crecer profesionalmente. Asegúrate de que este Dennis no confunda tus cartas, no te desvíe, pero al menos mamá y abuela sí. Ya no le prohibía a Irina salir con él, después de todo, su chica ya era bastante adulta y cuando descubrieron esto. En el otoño el chico va al ejército, entonces darás un suspiro de alivio, el mal de ojo ha disminuido y tu corazón se irá. Él no estará allí, te concentrarás, pensarás aunque no lo haré. No veo a Dennis como tu marido, es un poco voluble, verás que tengo razón, declaró mi madre con autoridad pero Irina sabía que mamá estaba equivocada, ella y Dennis tienen sentimientos fuertes, su relación es seria. Y sincero, y que todo empezó hace mucho tiempo, en ese momento todavía eran adolescentes. A veces Irina miraba con ternura la pulsera de alambre que Dennis, entonces muy joven, le tejía. La condecoración le parecía la encarnación física de su amor y afecto de ANSST en el ejército no se les permitía usar teléfonos allí el bandido fue enviado a servir muy lejos, en el otro extremo del país, casi en el Ártico. Por supuesto, no se habló de citas, ni siquiera podían hablar por teléfono, no tuvieron oportunidad. Pero Dennis e Irina se correspondían con cartas de papel muy reales en sobres, como en el siglo pasado una chica le dijo que estaba enamorada de ella. Vida defendió su diploma y consiguió un trabajo. Convertirse en tazador en una empresa de instalación de ventanas de plástico no es exactamente lo que soñaba, pero esto también es bueno para un graduado de ayer sin ninguna experiencia. Dennis describió la vida cotidiana de un soldado, escribió con humor, pero Irina entendió que no era fácil para él. Su amado admite que eran muy felices el uno sin el otro. Un amigo no podía soñar con un encuentro que aún estaba muy lejos. Dennis escribió que más que nada en el mundo quería abrazar a Irina admitió que a menudo sueña con ella y, luego llega la mañana, se da cuenta de que están separados por miles de kilómetros, Irina y ella misma. Sentí lo mismo y de repente las cartas de Dennis dejaron de llegar, en cuanto me cortaron, escribí todas las semanas y luego pasó otro mes y nada Irina todavía le escribía. Claro ahora los textos de las cartas estaban llenos de preguntas sobre qué pasó porque te callas. Irina incluso fue con sus padres y el tío Misa se sintió incómodo por ella. El padre de Dennis, un médico militar, aseguró que todo estaba bien con su hijo, no sé por qué no te escribe. Nos llegan cartas suyas, tal vez todavía te escribe, tal vez haya algunas interrupciones en la entrega. Pero para él todo está bien, conozco personalmente a su familia, me informan periódicamente, no te preocupes, no irá a ninguna parte con vodka, pero en el alma de Irina ya había un mal presentimiento de meterse con Dennis, no podía. Tete así es como encontraría una manera de enviar noticias sobre sí mismo si todo estuviera bien para él, está bien, resulta que Dennis simplemente no quiere comunicarse con ella, pero ¿por qué seguía bien? Un estado depresivo en general, siempre fue muy sensible a los cambios de humor después de enterarse del mundial, su padre estaba triste. Cabezas y versos claramente, es un mujeriego, es un mujeriego, encontró a alguien allí para él, pero se olvidó de ti y nunca olvidas NM, eso no me gustó, tu Dennis Irina discutió la situación actual con él. Angelca. Tenía experiencia en asuntos del corazón. Entonces podría decirme por qué, después de todo, su amiga compartía completamente la opinión de la madre de Irina. ¿Qué pueden pensar estos soldados? Quizás tengan muchos amigos por correspondencia. Vino a él de quien vive más cerca, no le importaste, olvídalo y también. Busca a alguien para ti. Encuentra pero Irina no podía creer que estaba esperando. Cartas estaba esperando al menos alguna noticia de Dennis, simplemente no podía ser que sus sentimientos, su relación no significaran nada para él, las palabras son claras, se puede decir cualquiera. Pero Irina vio su mirada, es imposible broma. Pasó un año, volvió el otoño, el mes en que Dennis debería Irina regresaba a casa y esperaba este momento y tenía miedo de él, como se encontrarían, que le diría, como le explicaría su silencio tan largo. Nunca vino y no se dio a conocer, Irina se enteró que su padre militar fue nuevamente trasladado a otro lugar. La ciudad está lejos, al parecer Dennis regresó allí con sus padres en su nuevo hogar y ni siquiera consideró necesario explicarle nada. Ahora definitivamente tenía un teléfono a mano y la conexión probablemente también estaba funcionando. Pero no no llamar ni escribir un SMS corto Irina intentó llamarse a sí misma, solo Dennis parece haber cambiado su número para comenzar una nueva vida, al parecer la vida sin ella era difícil, muy difícil de aceptar y sobrevivir. Irina lloraba en secreto por ella. Madre, pero se dio cuenta de todo, claro, cálmate, no te. Este hombre es tu SZ a la vista y luego otro golpe desapareció Anselka a ella. Hacía mucho tiempo que no vivía cerca de Irina, el apartamento en el centro lo alquilaba su madre, hablaba con desprecio de la amiga de su hija, diciendo que ella se había escapado de sus padres para poder llevar tranquilamente a los hombres a las casas alquiladas. Casas. En general, Anselka e Irina ahora se comunicaban poco, no como en Rusia, ahora tenían SM y en sus puntos de vista sobre la vida eran muy diferentes y luego resultó que Anselka dejó la ciudad por algún hombre. Bueno, ella se fue y listo. Ok, pero ¿por qué desapareció completamente del radar? Anselka cambió su número. Irina no podía hablar con ella y tenía muchas ganas de saber qué estaba pasando con su amiga. Un día, Irina conoció a Zbeta en la tienda té, pero ella, por supuesto, le preguntó sobre Anselka y Anselka, por lo que la nuestra se casó con un militar. Bueno, ese es el destino de las esposas de los oficiales seguirlos por las guarniciones. Pero Anselka se ve feliz. Vaya, Irina Anselka exhaló ahora señora casada. Si no me digas que no puedo creerlo, su marido es bueno, confiable y guapo. O si, lo conoces con seguridad. Deniskao hasta Fiebancelka la tuvo. Le he echado el ojo desde pequeña, pero él no le prestaba toda su atención, pero mi hija es testaruda. Siempre es suya. Maneja Irina sintió como todo flotaba ante sus ojos. Incluso se volvió difícil respirar. Anselka y Denis preguntan por qué cómo pudo pasar esto. Esto es una tontería, una especie de tontería. Envió a Denis al ejército. La tía Zbeta continuó transmitiendo. Ella lo hizo. No se dio cuenta de lo que le estaba pasando a su interlocutor bueno, y una vez que le escribió una carta a mi hija, se aburrió, probablemente estaba allí. Respondió Anselka, comenzó una correspondencia, una novela epistolar. Pura, tan hermosa, era todo tan romántico, él regresó e inmediatamente se casó y se fue. Más adelante, lágrimas ardientes aparecieron en su pecho. Clocotamus guardó silencio. Por eso Anselka le aconsejó tan activamente que se olvidara de Denis y que se cambiara a otra persona. Era una especie de situación clásica, el cliché favorito de los directores, la traición. Una persona querida y amiga, una escena en las mejores tradiciones de la telenovela sensacionalista Irina estuvo ausente durante mucho tiempo, le resultó difícil acostumbrarse al mundo sin Denis. Al fin y al cabo él ya era parte de su vida. Parte del destino, y ahora tenía que ser arrancado de tu corazón y de tu cabeza, sólo olvida la existencia de esto. La persona terminó mal y ya les dije, se veía que sentía mucha pena por su hija, pero Irina estaba furiosa con estas declaraciones de sus padres por primera vez en su vida, quería ser grosera con su madre, gritarle. Ella para que finalmente se callara la boca, pero está claro que Irina no hizo esto, pasó el tiempo, Irina de alguna manera aceptó la pérdida, aunque a veces corre soja en busca de ceña, o no sería sorprendente si Denis eligió la carrera militar como su padre, por lo que no debería aparecer en chats públicos y redes sociales. Irina lo sabía por internet, en el ejército hay mucha gente así. Restricciones, todavía le dolía el corazón, pero no tanto Irina trabajaba, conocía gente nueva, a veces incluso salía, su madre salía a arreglar su vida personal, en su opinión finalmente había llegado el momento, pero estos. Los fanáticos no evocaron ningún sentimiento en Irina excepto disgusto y decepción, de alguna manera todo no sucedió, nunca Irina sintió al menos una apariencia de lo que una vez sintió por Denis. Sí, y se sintió tan querida, tan encantadora, a partir de esas fechas. Conversaciones, regalos, cumplidos el sol era de alguna manera falso, cartón o algo con una carrera sobre el cual. Esto es lo que soñaba la madre de Irina de su hija no salió nada. Irina trabajaba en puestos ordinarios y no buscaba alturas, ella no estaba preparada para esa, canción, siendo una madre que solía estar en contra de que su hija conociera chicos. Ahora ella misma estaba buscando un joven prometedor, Irina al principio salió obedientemente con todos estos tioma y vadica. Pero fue como eso. Momento aburrido y doloroso, simplemente empezó a rechazar a su madre, a su abuela y a E, a tu edad ya tengo una hija. La abuela fue a la escuela y negó con la cabeza. ¿Por qué es esto tan hermoso? Yo soy el único. Tal vez deberías bajar el listón, pero ella sentía que los estaba decepcionando una vez más. Su carrera no funcionó, ahora tal vez sea demasiado tarde, e Irina también trató de deshacerse de estos pensamientos, pero a veces todavía regresaban. En general, a veces Irina culpaba a su madre y a su abuela por no haber hecho nada. Le funcionó con los hombres, porque no les permitieron conocer a Denis, así que tal vez si su madre no hubiera interferido, todo habría salido bien. De lo contrario, a pesar de todo, Irina no podía odiar a todos sus pretendientes, lo comparó con él y estas comparaciones no siempre fueron a favor de los nuevos fanáticos de Denis. Nadie llega a él antes que la persona que despertará fuertes sentimientos en ella, al menos. El uso de no, pero aún no se ha encontrado tal príncipe y luego Irina se dio cuenta de que los años pasaban, ella no se hacía más joven, era hora de formar una familia. Ya era hora, por consejo de. Su abuela, para bajar el listón, quería consuelo familiar para sus hijos, como un hombre fuerte y confiable, parecía que Irina vivía bien en casa. Este sentimiento es en vano, es opresivo, el reloj biológico corre. En general, Irina decidió casarse, pero luego resultó que no era tan simple, la mayoría de los hombres adecuados ya. Llevaban mucho tiempo felizmente casados. A Irina sólo se le ofrecieron relaciones ligeras y superficiales, el papel de amante al principio le pareció humillante, luego decidió que era normal que, como no podía casarse, necesitaba al menos dar a luz a un hijo. La madre se compadeció de su hija en esta intención suya, Irina quedó asombrada de su madre, una vez que intentó con todas sus fuerzas proteger a su hija del papel de madre. Soltera ahora ella me animó a tener un hijo, al menos Dios, mi esposo y yo nos criaremos mucho, de lo contrario el tren se irá solo y tú estarás sola. Eso tampoco funcionó. Problemas de salud que prácticamente impidieron la maternidad de forma natural. Se suponía que el tratamiento sería caro, largo, difícil, sí, y necesitaba una pareja que también estuviera interesada en el nacimiento de un bebé, pero Irina no tenía eso, en general, renunció a todo eso. Pero, estaba cansada de luchar y de tener sueños y esperanzas de conocer al único que Irina aún tenía. Periódicamente tenía una cita, a veces un sitio de citas, conocía a alguien en el trabajo o incluso en la calle, pero cada vez que invariablemente se decepcionaba, incluso comenzaba a pensar que todos los hombres del mundo excepto su abuelo, por supuesto, son engañadores, niños codiciosos en los que no se puede confiar de ninguna manera. Por otro lado, vio ejemplos de matrimonios felices de sus amigas. Probablemente, habría tenido tanta mala suerte si no fuera por el miedo que le tenía a un anciano solitario. Edad, Irina probablemente ya no se preocuparía por nada, vivir con tu madre y tu abuela tiene mucho que ver. Ventajas La casa siempre está limpia, la mesa siempre está deliciosa, te espera comida deliciosa, te cuidan, te aman, pero la belleza no necesita volar como amigos casados después del trabajo primero para ir de compras, luego recoger a los niños en la escuela o en el jardín de infantes, de tareas a sus hijos e hijas, llévelos a la clínica, adáptese a su marido. Pero puedes tomarte unas vacaciones en cualquier momento e ir a cualquier parte, incluso al mar, incluso a Europa, incluso a un sanatorio, pero ir y es mejor que una mujer casada. Intercambiando hijos Irina se acostumbró a la soledad, creía en ella. Al principio no necesitaba un hombre, no fue fácil, hubo tantas decepciones, tantas lágrimas, tantos nervios tensos y parecía que la mujer finalmente había logrado equilibrar sus sentimientos. Pero luego esta pulsera en el muñeca de una chica flaca, un brazalete de astuta trama que conocí por casualidad, Dennis dijo hace muchos años que no hay otro igual en el mundo resulta que realmente la engañó entonces. Tres cajas y mintió como si él hubiera inventado este tejido y este patrón. Irina siguió tristemente su parada con la mirada. Ojalá estuviera casi en casa, pero no lo sabes. Ahora, cuando el pobre baguera entra al apartamento, probablemente ya esté preocupado. Y estos pensamientos tristes todavía son pesados. Los recuerdos han regresado debido a la pulsera de la pequeña ira, más cerca del centro de la ciudad. Irina desperté a la niña con cuidado ira levántate, ya casi llegamos, la bebé abrió los ojos y miró hacia atrás sorprendida, luego al parecer recordó lo que le pasó el día anterior, sonrió adormilada, estaba tan dulce, tan encantadora otra vez, yo me quedé dormido en el autobús, dijo la chica, probablemente te esté arrullando para que te duermas temprano en el autobús. Otro paseo Irina y el pequeño ira se bajaron en la parada correcta, la niña estaba emocionada. Finalmente se encontró en sus lugares nativos y familiares, un peso debió haberse quitado de sus hombros. Ah, y tu mamá está preocupada ahora. Irina le sonrió a su joven compañera, no la tengo, es sólo que la niña respondió como, Irina exhaló, para ella como adulta, su madre seguía siendo la persona más importante en su vida, y esta pequeña ya no tiene una madre, es terrible. Y así, murió hace mucho tiempo en paz. La respuesta de la niña fue clara ya lo era. Sobrevivió a su tragedia bueno, papá está preocupado, ¿tienes padre? Sí, claro, ya hablé de él, pero sí, mi padre definitivamente es bueno, mi madre también era buena, pero no la recuerdo. Yo era muy pequeña cuando ella falleció. La revelación del bebé fue noqueada. Irina está fuera de si estaba caminando por la calle tomándola de la mano, la pequeña ira le estaba diciendo algo, parece que le estaba describiendo su clase y a su maestra favorita, Irina. Sonrió, asintió y en ese momento sintió mucha pena por aquella niña flaca cuyo hijo tuvo que crecer sin madre. Realmente necesito una madre a esta edad, y esta es mi casa, Ira sonrió, deteniéndose en un nuevo edificio, llegamos con una gran sonrisa, Irina tus aventuras finalmente quedaron atrás. No tienes la llave estaba en el bolso, pero el bolso fue robado, ¿recuerdas la primera vez que me quedé dormido en el autobús? Bueno, entonces te acompañaré a tu apartamento, de repente no hay nadie en casa se lo entregaré a los adultos. Así que ya sabes, me alegro de que hayas venido. Te invito a tomar un té. También tenemos unos dulces que están riquísimos, riquísimos. De hecho, voy a sonreír ante su hambre, claro que no. Sólo me sentí ansiosa porque de repente el padre de la niña no estaría en casa, ¿qué hacer entonces esperarlo o tal vez podría acudir a los vecinos de la familia? Pero el padre de Ira estaba en casa, abrió la puerta, un hombre alto y hombre guapo de hombros anchos y con algún porte especial, de portes en medio de las escaleras, años imposibles, Ira, donde has estado, el hombre agarró a la niña en sus brazos y la apretó contra él. Ya llamé a la policía, ellos. Te están buscando por toda la ciudad, tenía mucho miedo. Robado y luego esta tía me salvó, me trajo a casa, el hombre finalmente miró a la mujer que trajo a su hijo a casa. Irina también lo miró ahora. Estaban muy cerca y podían verse claramente, ojos verdes, cabello castaño. Pómulos afilados, Demis, eso es lo que eres. Irina, la mujer en su estómago, de repente sintió un fuerte escalofrío recorrer su espalda, la piel de gallina le recorrió las palmas, sus palmas estaban sudorosas. Frente a ella estaba Denis, maduro, maduro. Pero igual de guapo, igual que el tuyo, y esa mirada suya, estaba claro que él también. ¿Conmocionada hasta la médula por un encuentro casual cómo pasó esto? Debes ser a quien conoció en el camino, parece cosa del destino pensé que vivías lejos de aquí y estás aquí. Escucha, entra, el hombre abrió la puerta, puertas más anchas e hizo un gesto de invitación con la mano, pasa, pasa, eres nuestro. El invitado aplaudió, la pequeña Ira Irina, dudando un momento, cruzó el umbral, el apartamento era espacioso, acogedor, elegantemente amueblado. Quizás incluso el diseñador había trabajado en la decoración. Parecía el gilles de un hombre rico, según Demis. Buena suerte, vamos a la sala. Ira ya estaba llevando a Irina a uno de los dormitorios. Sí, puedes sentarte ahí por ahora. Voy a llamar a la policía, voy a colgar y voy a pensar. Sobre la mesa que Denis estaba agitado en la cocina, parecía que estaba muy preocupado. Irina también estaba preocupada. Estaba sentada en el sofá como si estuviera sobre alfileres y agujas automáticamente respondiendo las preguntas para su pequeño té. Ese más tarde bebieron té con dulces como Hiroshka prometió, se dieron la vuelta, se veía muy, muy sabroso. Denis preguntó al invitado y a la hija que había pasado, meneó la cabeza y se culpó por haber decidido enviar. Conocí al bebé solo en casa en el autobús, ya que era demasiado temprano para que ella llamara un taxi. Tan pronto como no lo adiviné, quedó claro que amaba mucho a su hija, la niña también adoraba a su padre. Era simplemente una pareja maravillosa. Un equipo muy bien coordinado, y luego irlandés jugará en su habitación, vale, tenemos que hablar con la tía Irina. La niña no discutió, besó a su padre. Le sonrió cálidamente a Irina y se fue a la guardería, una niña maravillosa, dijo Irina, mirando a Denis a los ojos, como extrañaba esos radiantes ojos verdes y su voz. Una persona, incluso por el olor, se sienta tan cerca de ella. Parece que Irina debería odiarlo por esta traición, pero no puede odiar a Denis. Está feliz de que el destino los haya vuelto a unir, aunque solo sea por esto. Poco tiempo. Aunque sea de una manera tan extraña, lo principal es que ella lo ve, lo oye e incluso puede moverse, simplemente acercarse a él. Sí. Ella es inteligente, lo tengo, Denis sonrió. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo llegaste aquí? Sé que después del ejército te fuiste a algún lugar al otro lado del país. Eso es lo que me dijeron. Es una larga historia. Irina, necesitamos. Hablé todos estos años, pensé que estaba preocupado, no entendí por qué eras así. ¿Por qué dejaste de escribir respondiendo mis cartas? Aún así fue bueno, no, que un joven apareció en tu vida mientras yo estaba en el ejército. Eso es comprensible, pero ¿por qué no me explicaste todo? ¿Qué más se sorprendió el joven Irina y cómo es que no respondí las cartas? Fuiste tú quien no respondió, desapareciste de repente. Te escribí. No entendí lo que estaba pasando. Y te quedaste en silencio, no pude encontrar un lugar para mí y luego descubrí que tú y Angelca se casaron y se fueron a algún lugar lejano. Porque su padre fue transferido nuevamente, Denis miró hacia adelante en silencio en sus ojos verdes. Había confusión, malentendido, todo estaba mal, finalmente dijo vi estas fotos tuyas que otras fotos así que vamos, te contaré todo en orden y luego te lo diré. Escuchando todos estos años pensé que estaba seguro y ahora no entiendo nada sobre el ejército. Denis extrañaba mucho a Irina y soñaba con esta niña casi desde pequeña, pero ella siguió siendo sólo una amiga y no hizo cualquier progreso. Él. Chico que esperaba olvidar a Irina conoció mientras. Ser estudiante con chicas diferentes no era lo mismo, y entonces ocurrió un milagro, se conocieron y él e Irina se convirtieron en pareja. Denis se sentía como en el séptimo cielo, por lo que casi de inmediato Irina, del ejército, le escribió todas sus cartas. Esperó esto como si fuera un día festivo, soñaba con verla abrazada lo antes posible, ¿de qué otra? ¿Manera Denis podría haber estado enamorado de ella durante años? Desde que la vio por primera vez, la familia de Denis acaba de mudarse a una nueva ciudad en la misma ciudad. Uno que Denis todavía consideraba familia, el chico no era ajeno a moverse. Fueron trasladados constantemente, pero se establecieron en esta ciudad durante mucho tiempo. Sucedió en un lugar nuevo, Denis también conoció a Ángela, una vecina. Al principio, Ancelka corrió detrás de Denis, pero luego se hicieron amigos. La niña se dio cuenta de que Denis estaba enamorado de Irina, ella siempre fue comprensiva y la verdad se retractó. Afortunadamente no dejaron de comunicarse. Y esto es bueno, porque Ángelka era amigable e ingeniosa, nunca se aburría con gente así. Ángelka quien, años después, le escribió a Denis una carta que puso patas arriba toda su vida. Recordé este texto literalmente hasta ahora. Literalmente cada palabra quedó grabada en mi corazón. Denis, pido disculpas por tener que contarte esta noticia pero creo que debería hacer esto. No mereces esa actitud. No mereces. Ser tratado así Irina, mi amiga, sabes, la conocía como una persona decente y leal, pero últimamente le ha estado pasando algo extraño. Creo que es porque su madre era muy estricta y mantuvo a su hija a raya durante toda su juventud. Irina parece haber escapado de su tutela más madura. Más audaz, es como si ella hubiera volado el techo. En general, otra pareja no apareció en una camioneta grande, la conduce constantemente, la lleva, al principio pensé que era sólo una relación amistosa, sabía que eran pareja, pero luego vi cómo se besaban bien. En el auto, perdón nuevamente por los detalles de estas cosas, pero no puedo imaginar de qué otra manera puedo transmitirles esto. Comencé a mirarlos más de cerca y sí, se portaron bien. Como una dulce pareja. No quedaron dudas. Le hice una pregunta directa a Irina, ella respondió que sí, ahora tiene otras nuevas. Relación y ella es feliz con él, se aman, es sólo que Irina estaba muy preocupada por cómo contar esta noticia. Por alguna razón tenía miedo de admitirlo, no tuvo el valor de escribir una carta. Espera que pronto ella y su nuevo novio se muden a otra ciudad. ¿Cuándo volverás? Entonces no habrá necesidad de explicar nada. La verdad. Quería prepararte porque me preocupo por ti. Es más fácil escribir esto que decirte a la cara te amo desde que era adolescente. Probablemente ya lo hayas adivinado y sepas si necesitas a alguien que te apoye, te consuele, te ayude. Siempre incluyo en el convoy una foto que confirma el texto de la carta, la foto fue tomada en una fiesta donde Irina con un chico nuevo y Angela estuvieron presentes durante en el cumpleaños de alguien. Irina lucía simplemente un impresionante top bordado con lentejuelas brillantes, jeans ajustados y cabello suelto. Ella sonrió felizmente. Mirando al chico que la estaba presionando contra él, este gesto suyo fue tan natural, tan armonioso, que lo fue de inmediato. Por supuesto estos dos. No sólo amigos entre ellos, pasión, amor, en general, todo es serio. Dennis leyó el mensaje de Angela e inmediatamente le escribió una carta a Irina. Le pidió que le describiera todo lo que estaba pasando en su vida, asegurando que para él sólo la verdad era importante. Pero el chico nunca recibió respuesta. Desde entonces no he recibido ninguna carta de Irina. Pero Angela le escribía constantemente y esto, curiosamente, tenía un efecto. Tranquilizador en Dennis. Fue hiriente, hiriente e insultante. De recuerdo esa fiesta dijo Irina era el cumpleaños de mi compañera Angel y ella me invitó con ella y este chico este chico en la foto era su primo el de alguna manera muy activamente me cortejó toda la noche. Constantemente dando vueltas ella dijo que te tengo a ti y a M. Razzancelka también nos tomaba fotos todo el tiempo. Ella tomó esa foto probablemente. Tengo confianza en este hermano. Dennis se sorprendió. Dijo que supuestamente era su colega. Generalmente sólo había mujeres en él. Trabajo. El único hombre era. Director en edad de jubilación bueno. El caso es que Angela tiene tendencia a mentir con o sin motivo. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo. De hecho, es por eso que no estamos juntos. Sé que estuviste casado o sigues casado recientemente. Divorciados. Nuestro matrimonio no duró años. Ella me engañó. Me engañó y mintió. Luego volvió a engañarme. Al final rompimos. O sea ira. Ella no es la hija de Angela. Yo no tendría casualidad. Unos años después me volví a casar. Cristina era completamente diferente. Tranquila. Cariñosa. Fiel. Teníamos a Irochka. Viajamos juntos a diferentes ciudades. Soy como mi padre militar. Se quedó y luego Cristina enfermó. Los médicos no pudieron salvarla. Ista V. M. la puso de guardia. Fue a la reserva porque le resultaba difícil moverse constantemente de un lugar a otro solo con un niño. Y tenía que encontrar un lugar más cómodo. Trabajo tranquilo para que no haya turno de noche ni viajes de negocios. Ahora se quedó solo en casa de Irochka. Me sorprendió mucho cuando vi esta pulsera en la mano de su hija y fue una coincidencia tan interesante que estuviéramos cerca de ella. No fue así. Coincidencia. Denny sonrió. Porque para mí siempre ha sido mi primer amor. Por eso mi hija y yo somos así. Cristina sugirió el nombre. Ella estuvo de acuerdo. Le gustó el nombre. Así que nuestro bebé se convirtió en ira. Irina sonrió. Me provocó escalofríos. Era tan lindo saber que Denny se acordaba de ella y pensaba en ella. Todos estos años, e incluso su hija la llamó Denny después de la muerte de su esposa. Al principio consiguió un trabajo como abogado. Luego poco a poco abrió su propio negocio. Se dedicó a la publicidad. Creó una pequeña empresa y el negocio creció. Y prosperó. Pronto el negocio empezó a dar buenas ganancias y todo parecía ir bien. Pero por alguna razón Denny me atrajo a la ciudad donde él considera que es su familia que a su hija le gusta allí. Bueno, en general Denny alguna vez fue feliz en esa ciudad. Así que probablemente soñó con regresar y terminamos aquí. Denny sonrió. Compré un departamento en el centro. Pero a menudo visité mi antigua casa cerca de nuestra casa estaba pensando que tal vez nos encontraremos allí. Bueno, por supuesto que te mudaste hace mucho tiempo. No, negué con la cabeza. Irina no se movió. Todavía vivo allí en el mismo departamento. Denny miró a Irina. Sorprendida, bajó los ojos y estaba un poco extraña. Admítelo a un conocido del pasado. Ella todavía está sola. No tiene marido ni hijos. Por alguna razón parecía estúpido. Él puso su manita en su hombro y ya sabes, ahora me contaste sobre ti. Pensé que era muy feliz por eso lo siento. Pero me alegro de que estés libre ahora porque, en lugar de responder, Denny la abrazó y todas las preguntas y dudas desaparecieron por sí solas. Puede que estuviera mal, pero las convenciones ya no importaban. Lo principal es que estaban juntos, uno al lado del otro. Irina y Denny caminaban lentamente por el amplio callejón del antiguo parque en algún lugar alto de las copas de los árboles. Curiosas ardillas que la pequeña Irocha intentaba atraer, mañana por la mañana oscurecía. Los tres van al aeropuerto, tienen unas largas vacaciones junto al mar, casi un mes, las maletas están recogidas, todo lo necesario está lleno. Es incluso increíble cómo planearon todo con tanto éxito que el día antes de partir estaban completamente libres. Irina y Denny durante seis meses firmaron nuevamente. Ahora eran oficialmente una familia quien no hubiera pensado después de ese encuentro casual y ambos tenían dudas. Algo no funcionó en esta historia y sólo una persona podría aclarar la situación. Denny llamó específicamente a Ángela, su ex esposa, para enterarse de todo y ella no lo negó ni le mintió. Pero Denny se dio cuenta de que no era culpa suya, Ángela no se sentía así, hacía tiempo que soñaba con casarse con Denny, él le parecía un joven prometedor. Y Ángela simplemente luchaba por el bienestar y la riqueza. Pero ella estaba interesada en una amiga y con un SST, así que la chica no se iba a rendir. No estaba en las reglas. En general, cuando Denny estaba en el ejército, Ángela convenció a su prima para que fuera más activa con Irina. En la fiesta, la prima no defraudó. Para Denny en el ejército, Irina a menudo le escribía cartas a Denny, Ángela sabía con certeza que era su buena amiga la que trabajaba en la oficina de correos por una pequeña tarifa. Se olvidó de enviar las cartas de Irina, los sobres simplemente desaparecieron, desaparecieron en la basura. Vin, y lo que llegó por correo de Denny a Irina, esta chica lo envió directamente. En manos de Ángela entonces los jóvenes creían que la otra mitad había dejado de escribir. Estaban preocupados. Estaban preocupados. Ángela estaba feliz porque todo le estaba saliendo bien. Ángela apoyó a Denny. Se convirtió en una persona cercana a él, porque cuando él el chico regresó del ejército, fue directamente hacia ella y la invitó con él. Y resultó que su padre Denny fue trasladado a trabajar en la ciudad de Dayi bajo el mando de la ASBO y Ángela, a quien consideraba una persona confiable y persona fiel, se casaron. Pero Ángela rápidamente se dio cuenta de que había calculado mal, Denny no ganaba tanto como le hubiera gustado. Quería un puesto alto para mi marido, tuve que esperar mucho tiempo, Ángela no lo quería, en general encontró un hombre devoto de ella y sin ningún arrepentimiento acudió a él. Esto, Irina habló lentamente luego de enterarse de la verdad, lo cual por supuesto la sorprendió mucho. Debe ser muy fácil y sólo cambió dos destinos al mismo tiempo. Pero como vemos, no se puede escapar del destino, Denny sonrió al final, usted milagrosamente. Conocí a Irina, vi esta pulsera y aún así nos conocimos, creo que no es casualidad que Irina también pensara así, realmente sentía. Estaba feliz con Denny, criaron al pequeño ira, la vida se llenó de significado, brilló con nuevos colores, ahora Irina creía en el destino.